Baneado Cubecra me banea otra vez Por favor chupame el pie Baneado Do 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 Música Y bueno chicos Aquí un árbol Si veis estamos en un árbol eh lo pillas eh Y bueno chicos aquí un nuevo vídeo para el canal Y bueno chicos en el día de hoy estamos aquí en Skywars en Cubecraft Y como estoy en Cubecraft si se supone que debería estar baneado Es que yo soy ninjano entonces me he colado aquí en Cubecraft Las puertas de Cubecraft estaban abiertas y los policías los guardias pues no estaban muy atentos Me colé y pues aquí estamos sabes Entre vosotros y yo vamos a tener cuidado de que no me descubran Por si no me violan y duele tengo experiencia Ahí en la montaña mi culo soplado Entonces chicos me han baneado por tercera vez de Cubecraft Entonces os explicaré cuando entremos a las partidas absolutamente todas las situaciones Porque se supone que estoy aquí en Cubecraft cuando debería estar baneado Y porque pongo lo de tercera vez consecutiva Y ya sabéis si os suscribís ahora mismo y dejáis vuestro like Mañana os llegarán 40 y 0 jamones Navidul Así que vamos a las partidas de Macaron de Berguín Y bueno chicos chicos os comento o segmento lo pillas Comento, segmento eeeh Entonces Cubecraft me había baneado por primera vez en abril del 2017 Vale hasta ahí todo bien El baneo fue legíticamente Concho hola amigos Si yo estoy en el venga El baneo fue completamente legítimo Y sinceramente yo creo que fue justo porque o sea el baneo está justificado O sea yo estaba haciendo team Hola Adiós Yo estaba haciendo team y o sea ahí se veía que yo lo estaba haciendo Así que mira el primer baneo yo no tengo nada que decir al respecto Pero si me banearon por team Y esto fue en mis primeras etapas como estancadillo youtuber Así que tampoco me arrepiento demasiado por ese baneo Así que no os preocupéis vale Pero mira quien se va a preocupar es este ¿Por qué? Porque mira Mira atención Así así Y así ganamos O sea ya está La primera partida y anda al carrer Si es que un genio Oh El mapa de Tris Sabéis lo que pasa cuando Dano no juega a Tris Que se pone triste Lo pillas Eh Y pues el segundo baneo fue hace dos o tres meses Y además que subí un vídeo en mi canal hablando de ello Y me preguntaréis Ah Dano pero de que fue el baneo Por autoclick 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 No a ver chicos El baneo fue por tomarme una foto Un clásico Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Y pues me acuerdo de que Uy No por favor Si he vuelto a Tris Porque si Dano no gana en Tris Se pone Tris Te lo pillas Eh Le damos un aplauso Y le dejamos que se vaya Ven Y bueno chicos Perdonadme si no estoy jugando en serio O bien Pero mira En este momento del día es imposible No paran de hacerme focus Y no paro de encontrarme pinches hackers Que esto os juro que es imposible Aunque no lo veáis Ya os digo que esto es imposible No hombre no Y ahora es que es el tipo Que empuje Que tienes hijo de tu madre Muere bicho Donde está Donde está Ay te lo ha matado Mira tú Entonces con lo del baneo Yo me acuerdo que me había cabreado un montón Porque es que el baneo no tenía lógica alguna Porque ese día tenía que grabar más vídeos que la verga Entonces si Cubecraft me banía Por una cosa Más estúpida Que mi cara Pues complicada Pero aún así a los 2-3 días No me acuerdo Yo bien pues me desbanearon Y pues yo todo bien Pude grabar Y a ver Vamos a dormir Venga Venga Vamos a dormir Que ya Ya son las 9 Y a las 9 hay que ir para acá Venga 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 Nos encontramos en el mapa de Bambú Bambú O viene Bambú Lo pillas Este tío es un campeón Entonces me desbanearon Y todo perfecto Y ahora En junio De 2018 Creo que fue este domingo pasado Entonces no sé si fue el sábado O el domingo Vale Entonces pues este baneo No me afectó tanto Porque yo estaba fuera de casa Vale Ay que me da un chungo Estaba fuera de casa Con el ordenador viejo Y pues yo ya tenía vídeos programados Entonces ya no me enfadé tanto Pero bueno Entonces me pregunté ¿Por qué me habrán baneado? Entonces veo yo el link del enlace Con el vídeo del supuesto baneo Ya sabéis que para banear a alguien Tiene que haber unas pruebas Entonces yo me fui al vídeo En el que estaban esas pruebas ¿Veis qué focos? Ay Dios mío Venga Ay, 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 ay Es hacker Hijo de fruta No se puede ser más rata en este mundo Ay que se ha muerto Si es que soy un dios No, no, no No me la va Venga así te lavas eh amigo Que estás un poco guarro Entonces yo me voy al vídeo De las pruebas Y sabes que me encuentro Un vídeo de 5 segundos Bueno, segundos Mira 5 es por el culo Te la hingo Un vídeo de 5 segundos Eh, no más En el cual se veía Joke al lado de otra persona Bueno Aclaro que esto era un suscriptor Yo al lado de un suscriptor Matando a otro Jope Es que la gente es penoso Como juega eh Jope Entonces ¿Qué es lo que Dano MC Hacía en ese vídeo De 5 segundos? Dano MC Se estaba sacando una foto Y acto seguido Mató a sus suscriptores Por dinero 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 Entonces en un vídeo De 5 segundos Yo les expliqué Que en ese vídeo Lo que pasaba Es que yo me tomaba Foto con los dos Ay Dios mío Que se me traba el ratón Ah mira perfecto Lo mando a la barra y listo Lo que pasa en ese vídeo De 5 segundos Es que yo me tomo foto Con los dos suscriptores Y acto seguido Los mato Para que no haya Un supuesto team Vale Anda la verga ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el gringo amargado Solo subió Lo que le interesó Yo en la escena O sea en la partida entera Mato a los dos suscriptores Vale Que es lo que habría que hacer Yo no puedo dejar A uno vivo Y a otro matarlo Vale Porque eso ya obviamente Es hacer team 100% Jope Esto yo no lo gano ni para atrás A ver amigo BuzzFull diamante Un poco de respecto Hombre Entonces Si ese vídeo hubiera durado Un minuto Y se viera lo que pasó En todo el vídeo No me hubieran baneado Porque yo mato A los dos suscriptores Y en el vídeo aparece Que yo solo mato a uno Entonces Es algo ilógico El baneo Hombre no ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de rectear! Si es que es... ¡Te habíamos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué manera de jugar! Si es que qué manera de jugar No mames Sí, no mames ¡Qué manera de jugar! ¡Ay, ay, ay! Y pues al final Me desbanearon El propio domingo Sí, por parte de Es un poco cutre Banear a una persona Y luego a las dos horas Desbanearlo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Así que es por los A... ... ... ... ¡Suscríbete!